Y el exdirector del UGEL Huancayo, recluido en el penal de Huamancaca tras recibir una coima para favorecer a una docente, se acogió a la terminación anticipada, dando fin a este caso con el encarcelamiento del exfuncionario durante tres años. Un caso muy sonado que remeció los cimientos del sector educación en nuestra región fue la detención de Javier Mendoza Quilca, quien era nada menos que el director del UGEL Huancayo, personaje que recibió una coima para un favorecimiento de una docente y luego de tres meses de investigaciones por parte de la Fiscalía Corporativa Especializada en Delito de Corrupción de Funcionarios, este caso llega a su fin con una sentencia de tres años de pena privativa efectiva de la libertad. Bueno, ya ha habido dos terminaciones asesoradas y del director del UGEL efectivamente. ¿A qué se ha llegado? ¿A qué acuerdo se ha llegado? Se le ha condenado tres años de pena privativa de libertad efectiva y el pago de 2.000 nuevos soles de reparación civil y a tres años de inhabilitación. Bueno, se ha llegado a una terminación anticipada en la que ha habido confesión sincera y previo acuerdo con el representante del Ministerio Público y el abogado de la defensa se ha llegado a esta determinación de sancionarlo por tres años de pena privativa de libertad y tres años de inhabilitación con un concepto de reparación civil de los 2.000 nuevos soles. El exdirector del UGEL Huancayo, quien lucía notoriamente más delgado, se acogió a la terminación anticipada aceptando todas sus culpas y responsabilidades en el caso de corrupción acontecido el pasado 20 de diciembre y el mismo que le cuesta ahora tres años de permanencia en el penal de Huamancaca Chico. Yo nuevamente voy a reiterar y llamar a todas las autoridades de nuestra región y del país que yo creo que tenemos nosotros un deber con la nación de comportarnos adecuadamente y no debemos estar cometiendo delitos de corrupción. Por lo contrario, hay que desecharla y si es posible erradicarla, pero ya de una vez. Para vivir en convivencia armoniosa en un estado de derecho como es el nuestro. Con el cierre de este caso, el juez de investigación preparatoria Tito Barrón y la procuradora anticorrupción Susan Rivera instaron a la población a seguir denunciando a los malos funcionarios públicos, quienes muchas veces aprovechan de sus cargos para favorecerse económicamente al margen de la ley.